Domingueros Estamos en el making off de Perdidos Domingueros ¿Es la tercera historia? No, no vamos No, pero no digo en orden De hechas Una secuencia de Una historieta Luego habrá que hacer otra secuencia Para completar esta historia Ah, vale, esta no es una historieta completa No, hay que hacer una secuencia Que es él hablando con la madre El tío que se levanta Que dice que es escritor Y la madre dice que se tiene que ir de putas Y lo que tiene que hacer es trabajar Sigo en paro, pero Robando Ahora estamos con un ensayo De la secuencia del primo Una cosa guapa, guapa Si quieres vamos al cine Pero nada más Hostia, echan una nueva de Jackie Chan ¿Te gusta Jackie Chan? Detesto a Jackie Chan La lección La lección de hoy es Eh... Graba en un estudio ¿No? Porque en un estudio realmente Un plato ¿Todo graba en un plato? Sí Hay tanta calor en los En un... Graba en un plato Ahí está calor Sí Hay tanta... Más calor Más Vale, pues no grabéis en un plato Grabar en un bar cerrado con ventiladores Pero claro, luego los ventiladores Tienes que apagar para grabar el sonido Todas estas gilipollas Te las digo porque están fumando el cigarro Ahora es un momento de... Un break Es un break, es un break ¿No? Y... Niños Domingueros Futuro éxito Del... Cine español Directamente subido a internet ¿Qué te parece a ti en... Todo esto que... Eh... Esto que estás viviendo En esta experiencia, ¿no? De poder... ¿No? Disfrutar de... 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 De la locura de Chávez Richie Es todo, ¿no? Que... Que se aprende, ¿no? De un actor como Chávez Richie, ¿no? El... El... El temple El temple de Chávez Richie Yo... Veo que tú tienes... Que has evolucionado, tío He evolucionado Tienes calidad humana Y eso se... Eso se... Se nota Se nota Mi intención de... De todo esto es que luego nos llamen, ¿no? Para el Culebrón, ¿no? Para el Culebrón El... El nuevo de B3, ¿no? A ver si... No, no estás Pero tú tienes calidad humana Para estar ahí Yo no estoy en el... Este no es el... Este no es el... Bueno, ayer estuvimos en la radio Ayer estuvo... Estuvo... Fuimos a... A... Y B3 Radio Por la tarde fui con... Estuvimos hablando... Sí... Estuvimos hablando más de 10 minutos, ¿no? Fue algo muy raro, ¿no? Como 20 minutos Hostia, yo nunca había hablado... ¿Tenían contenidos? No... No sé... No tenían contenidos Vamos a llamar aquí a... Los gordos frikis de Palma Que hacen películas en vídeo Y que nos cuenten ahí sus chorradas, ¿no? O sea, dije una de chorradas Que ya no sabía de qué hablar, ¿no? No tendrás un euro por ahí Para jugar a la máquina Oye... ¿Tú has probado la metanfetamina? Hemos terminado de... Hemos terminado de... Rodar o grabar... La secuencia final de Domingueros Aquí... Esto ha sido... La barra... Y... Bueno, la idea es terminar la película con... Con esta conversación, ¿no? Del primo con... Con el otro primo, ¿no? Y... Bueno... Hemos echado unas risas Hemos pasado bien Todo ese toro, ¿no? Enamorado Aparte de lo que hacen en Ponapichos Todo el mundo tiene sus equidades... Paralelas La espalda, ¿no? El sudor, el calor, el verano, ¿no? Esa sensación... Ese... Ideas que se cruzan, ¿no? Como un... Como un rayo, ¿no? La noche... Todo el mundo quiere ser realizador ¿Por qué todo el mundo quiere ser? Todo el mundo no quiere ser realizador Todo el mundo quiere ser realizador De repente... Yo no quiero ser realizador ¿Tú quieres ser realizador? Yo quiero estar realizado Como me dijeron ayer en la radio ¿Tú a qué aspiras? Y yo dije... Yo aspiro... Alfombras Todo esto en... En la radio a las 5 de la tarde Y dices... A este imbécil... A la... Que quiere creer una hostia En la radio a las 5 de la tarde Muchas gracias